En el ciclo de entrevistas que estamos llevando a cabo con los participantes en el primer ágora de turismo sostenible, Hostel Tour Green & Human, que celebraremos el próximo día 5 en Barcelona por la tarde y para los que siguen abiertas las inscripciones en la web de Hostel Tour, hoy nos encontramos con Lourdes Ripoll. Lourdes es la vicepresidenta de Sostenibilidad de Emilia Hotels International. Lourdes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí, un placer la verdad. Es un placer contar con una entidad tan vinculada con la sostenibilidad como es Emilia y además desde hace muchos años vamos a tener oportunidad de profundizar un poquito en todo ese conocimiento que habéis atesorado a lo largo de toda esa trayectoria. Pero antes de ir a lo concreto de Emilia y con esa visión que creo que es privilegiada que tenéis, sobre todo en la parte geográfica, con esa dispersión que podéis hacer, esas comparativas, ¿cuál dirías que es el momento en el que se encuentra la sostenibilidad en el ámbito turístico en su globalidad? Porque en los últimos tiempos no dejamos de escucharlo, pero tú sí sabes la realidad. Entonces nos gustaría que nos contaras un poquito cómo es esa... Bueno, yo creo que realmente la palabra y el concepto de sostenibilidad está como generando mucho ruido y realmente es mucho más complejo de lo que realmente podríamos intuir o imaginar. Entonces creo que ahora el atributo sostenibilidad lo oímos en la radio, en la televisión, en cualquier anuncio se habla de producto sostenible, producto con criterios de sostenibilidad. Entonces yo creo que es algo complejo, difícil. Nosotros llevamos muchos años y quizás tenemos que ser más cautos a la hora de dar coherencia a ese término en todos los ámbitos de cualquier sector, incluso del sector turístico. A mí me gusta mucho más hablar de turismo responsable o de negocio responsable, que realmente es lo que nosotros estamos enfocados, que hablar de turismo sostenible. Primero por una razón muy sencilla, porque el turismo implica toda una cadena de valor muy compleja, con muchos actores de diferente naturaleza, desde podríamos hablar de la construcción, el sector primario, la cadena de suministro, el propio servicio, el transporte, la movilidad, etc. Entonces hablar de un turismo sostenible quizás es una ambición que tendría que ser mucho más pensada, repensada y pausada para la hora de que cuando tomes decisiones las tomes de una forma coherente y fundamentada. Fíjate que si te lees el eslogan de turismo sostenible definido por la OMS, realmente ese eslogan o ese lema o ese propósito podrías aplicarlo a cualquier industria y a cualquier sector. Entonces realmente tenemos que saber qué queremos ser y a qué queremos denominar turismo sostenible. Pero el hecho de que realmente esté tan presente en todos los discursos ya quiere decir algo realmente. Sin duda. Al final permea eso a la actividad de las empresas en el sector y tú lo estás viendo porque llevan muchos años en ese ámbito. Sí. Yo creo que es la diferencia. Es decir, si a mí en el 2014 me hubieran dicho, oye, te pongo en el 2018 o en el 20 con todo el recorrido que hemos hecho, pero realmente con la evolución que ha tenido el término o el concepto, bueno, no hubiera sufrido tanto de realmente. Entonces en aquel momento era una cosa bastante novedosa. Yo creo que éramos muy pocas las empresas en el 2014 que acometíamos esta integración en el modelo de negocio. Y también creo con una diferencia para mí que siempre ha sido muy sustancial. Porque de alguna forma donde coloques la posición o el departamento es clave. Claro, claro. Es clave. Es decir, si tú lo pones en la decisión… Más cerca de la decisión. Pues te hace que das la complejidad de provocar o, digamos, impulsar esa transformación es mucho más difícil. Y en el ámbito global, precisamente estás hablando de esa visión tan global. Si tuvieras que definir un reto o dos retos, que es lo más complicado que tiene ahora mismo, vamos a hablar no del turismo en general, sino las empresas del sector turístico para hacerse más sostenibles, ¿cuál sería? Bueno, creo que es diferente si hablamos de una gran corporación o si hablamos de una pequeña empresa, ¿vale? O una mediana empresa. Quizás una mediana empresa tiene un entorno y un alcance que quizás es muchísimo más acotado. Y, por lo tanto, el reto, sin duda, será igual de importante para ellos. Pero puedes estar, digamos, de alguna forma acometiendo pasos y, digamos, con un menor impacto en el sentido de no tener como nosotros una empresa donde estamos en 41 países y más de 330 hoteles. Eso es inmenso, ¿vale? Entonces, yo creo que... Hay que mirarlo en pequeñitos. Hay que ir paso a paso. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es crear iniciativas, proyectos, estarlos, probarlos en algún entorno, digamos, de control y luego realmente expandirlo. Pero no quiere decir que este es el único ejercicio que hagas, sino que realmente tú estás trabajando siempre como en dos velocidades. Para una corporación como MeliaJS Internacional que cotiza en bolsa, el reto es mucho más desafiante porque el entorno regulatorio que está marcando Europa implica que los grandes tractores e impulsores de la sostenida desde una visión muchísimo más holística e integral la acometan las grandes corporaciones. Y por eso tienes ámbitos como la taxonomía de la Unión Europea, todo lo que es el reporting de información no financiera o de sostenida que está cambiando y que marcará unas nuevas pautas a partir del año 2024, lo que es todo el análisis de riesgos climáticos en todo tu portfolio de compañía. Entonces, todo eso lo que hace es que tú vas aprendiendo y vas asimilando, porque también no quiere decir que los de sostenida seamos todos unos expertos en medio ambiente y en cualquier ámbito de la sostenida que puedas atacar, pero sí que realmente aprendes y vas asimilando de una forma mucho más, viendo la integración de todas las palancas y de todos los documentos y de todas las regulaciones que te ayudan a enfocar un camino muchísimo más, digamos, coherente, sólido, con rigor y con trazabilidad. Lourdes, cuando todos esos conceptos de los que estás hablando los tienes que aterrizar en la realidad de una compañía hotelera como la vuestra, con toda esa dispersión geográfica, con esa enorme dificultad de gestión que tiene, y para aterrizarlo en proyectos concretos y reales, en sostenibilidad, que además, reconocidos, porque sois premiados, no solamente en un indicador, sino en más de uno, me gustaría que nos contaras un poco por qué. ¿Qué habéis hecho para tener ese reconocimiento por parte de la industria? Evidentemente no en todo, sino en aquello que quieras destacar sobre todo. Bueno, si te refieres, por ejemplo, al reconocimiento de Standard & Poor's Global, que es uno de los índices de referencia en materia de ESG o sostenibilidad, las cosas se hacen de una forma mucho más sólida, con mayor rigor, exigen mucha medición, exigen mucha evolución de esos indicadores y, por lo tanto, tienes que tener, de alguna forma, todas las herramientas bien integradas para que puedas dar esta información. Cuando eso lo aterrizas en cosas concretas, que muchas veces es lo que más sirve a quien te esté escuchando, decir, oye, pues fíjate lo que está haciendo Melián para ser así de reconocida. Bueno, nosotros desde siempre, desde que empezó, digamos, a tener peso la sostenibilidad en la compañía en el 2014, yo podría decir que es cuando realmente comienza con un departamento mucho más estructurado, dependiendo del CEO, etcétera, tiene el objetivo y la misión de que se integre en la estrategia la compañía. Es decir, no puede haber dos caminos paralelos, porque si no la sostenibilidad iría por un lado y la estrategia o el negocio iría por el otro y nunca se encontrarían. Entonces, lo que hace el ponerlo, digamos, en el mismo foco que la estrategia, hace que efectivamente puedas estar engranando la estrategia con la perspectiva de la sostenibilidad. Porque no olvidemos que la sostenibilidad es el negocio, de alguna forma, es cambiar la forma de hacer o pensar de otra forma diferente para que la sostenibilidad se integre en lo que es la operativa del hotel, en la operativa del negocio. Bueno, si desgranamos las diferentes dimensiones y luego podemos hablar más de la edad de cambio climático, que es la que realmente ahora está quizás más en boca y es quizás la que más inquieta o preocupa, en la parte social estamos hablando de gestión de recursos humanos, básicamente. Una gestión de recursos humanos enfocada bajo unos criterios de equidad, de diversidad, de respeto a los derechos humanos y laborales, aseguradurad y salud, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, lo único que hace es que la sostenibilidad tiene que velar para que eso realmente que tú de alguna forma estás intentando encaminar hacia unos ratios o unos resultados óptimos y excelentes, pues sea una realidad y que haya alguien que marque esa pauta más de arreglo o de política. Ya has hablado de la pata social. Muchas veces ocurre lo contrario, que tendemos a hablar de la medioambiental. Comentanos precisamente lo que está diciendo por la parte del cambio climático. ¿Cómo está afectando a vuestras estrategias? Bueno, nosotros en cambio climático, básicamente en el área de medioambiente, la compañía desde hace muchos años tiene un propio departamento de medioambiente enfocado a lo que es la eficiencia energética y a la eficiencia hídrica. Y por lo tanto, ya genera un conocimiento importante en el control de la energía, mucho más necesario ahora en estos momentos que vivimos. Y luego también en un elemento que quizás antes no se prestaba tanta atención, como puede ser el agua. Donde, por ejemplo, nosotros sabemos en todo momento en qué ciudades o en qué hoteles tenemos estrés hídrico y monitorizamos de forma constante, obviamente, también la parte de energía. Pero la verdad es que hemos subido un nivel, porque el objetivo ahora es intentar avanzar en la descarbonización del modelo de negocio. ¿Y eso qué suena? ¿Y eso por qué pasa? ¿Por dónde pasa? ¿Por qué acciones pasan? Porque tienes que poner unos focos y unos faros de visión de largo, no visión de corto. Me refería a mi pregunta a por qué acciones concretas pasa esa descarbonización de una compañía hotelera. Pues mira, a grandes rasgos te diría que en principio tú, la compañía, estableces unos objetivos ya que estarían en este caso certificados por una entidad que se llama ScienceRise Target Initiative, en donde tú te comprometes y fijas unos objetivos en donde vas a contribuir a no aumentar la temperatura a más de 1,5 grados. Eso te marca una serie de objetivos quizás mucho más ambiciosos y más rápido. Y te marca deadlines. Es decir, en este momento nosotros estamos con un 29,4 para el 2025 con respecto al 2018 de objetivo y un 71,4 para el 2035 con respecto al 2018. ¿Cuál es el reto? Que la compañía es una compañía que crece, es una compañía que avanza, que incrementa su portfolio alrededor del mundo. Por lo tanto, ¿cómo haces que este equilibrio no merme y ese crecimiento no merme, el compromiso que has obtenido, tienes que establecer algún tipo de iniciativas? Este es un proyecto ambicioso. El otro día escuchaba en el summit del BBVA, de su semilla, que se acaba de celebrar recientemente, que el volumen de financiación que se va a necesitar para acometer un proceso de descarbonización en el mundo es el 8% del PIB mundial. Es decir, son miles y miles de millones. Entonces, la compañía lo que está haciendo es iniciativas de impulso de energía, de generación de energía. Como podemos saber, el proyecto Villa Leblanc es el prototipo que se ha creado para la compañía. Nos queda poquito tiempo. Precisamente te iba a pedir la penúltima pregunta, que nos contaras un poquito cuáles son esas referencias que han hecho el Leblanc, convertirse en un hotel emblemático para la sostenibilidad. Bueno, este proyecto nace en una petición que hizo la compañía y un diseño que hicimos de un manifiesto de interés en donde establecemos una estrategia de misero y generamos un documento que presentamos al gobierno de España como un manifiesto de interés de obtener fondos europeos para este ámbito. Y tenía dos partes. Una parte, intentar descarbonizar el modelo de negocio bajo cinco pilares y luego crear el prototipo en un entorno que creamos conveniente, como era Menorca y la Reserva de la Biosfera. Y a partir de ahí, ese proyecto es el que, independientemente que no nos han dado fondos, pues lo que hemos hecho es crear nosotros el prototipo y poner ahí todo nuestro conocimiento para que pudiera avanzarse con un proyecto básicamente casi casi descarbonizado, casi misero, que tiene en este momento un 13% solo de remantes de compensaciones. Por lo tanto, eso nos implica, de alguna forma, conocer el valor no solamente medioambiental, sino también estamos en el proceso de crear una huella social y determinar cuál es la rentabilidad de este modelo frente a los modelos antiguos. Pues para terminar, me gustaría preguntarte. Has hecho una referencia cuando tú empezabas en el año 2014 a hablar de esto. Estamos ocho años después. Claro, cuentas con la ventaja de tener un CEO firme, creyente y vamos, un absoluto dispersor del mensaje por la sostenibilidad y además se nota que lo hace de corazón. Y el proyecto de Menorca es un claro ejemplo de eso. Pero, ¿cómo ha sido la evolución? Es decir, ¿con qué reticencias y cómo ha ido cambiando eso? Porque entiendo que ha ido cambiando desde el año 2014, que se debía ver como, o te debían ver como, vamos a ver que viene la que nos va a hablar de sostenibilidad y choca con el negocio cuando realmente ahora se ha convertido en un elemento diferencial y diferenciador con el producto turístico respecto a la competencia, ¿no? Y ahora ya es una ventaja. Ha pasado de ser un coste a ser una ventaja en la comercialización, ¿no? Sí, es una ventaja. Una exigencia incluso. Bueno, eso está todavía por ver. Porque realmente todo el mundo en los estudios dice que el cliente estaría dispuesto a pagar más por un producto más sostenible. Yo creo que hasta ahora en realidad también, si yo me pongo en la visión del cliente durante su experiencia en la propia unidad de negocio, posiblemente no pueda haber mucha cosa. Porque está o en el BAC o nosotros tampoco somos capaces de comunicar eso, digamos, in situ dentro de la experiencia del cliente. Pero sí que creo que el cliente empieza a seleccionar las empresas bajo criterio de sostenibilidad. Es decir, a lo mejor no selecciona. No pagará más, pero preferirá tu establecimiento a otro que no esté haciendo. Entre la oferta y la demanda, si hay más demanda, obviamente ese hotel tendrá un incremento de precio y ese cliente pagará más realmente por acudir a un hotel de Melia Hotels Internacional. Pero es un criterio que todavía a mí me gustaría testar de verdad. El de pagar ese. Realmente ese sobreprecio o ese incremento de valor por parte del cliente realmente está dispuesto. Porque si nos fijamos en las líneas aéreas que tienen la opción de que el cliente compense su huella, el éxito es muy limitado. Por lo tanto, en el momento que tú quieres, tienes que pagar. Solamente es una decisión muy personal. Y yo creo que eso depende del compromiso que tengas tú mismo con la sostenibilidad o con la conservación del planeta. Es un simple clic que cuesta más de lo que parece. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias Lourdes, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ha sido un placer para mí. Gracias. 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 Gracias.